Con una amplia participación de votantes, se iniciaron las elecciones en el Consulado de Venezuela en Bucaramanga. Personas de todas las edades se acercaron hasta la sede diplomática para ejercer su derecho al voto y esperar que la decisión de millones de votantes sea la mejor para el país. Divinas, divinas. Todo lo lindo y lo bello. Mucha prosperidad. Que todo sea para bien de todos. Va a ser para bien de todos. Sí, que sea todo lo mejor que haya para Venezuela. Espero que la conciencia de los venezolanos que estamos aquí en Colombia pueda resultar favorable para nuestro país y que tomen conciencia de la situación del país. Que haya un cambio, que haya una tranquilidad, que no haya esa atención de unos a otros. La expectativa sería la democracia en Venezuela. Veo aquí mucha actitud muy positiva. Respetan mucho a la gente, respetan mucho el voto y demás. Y esperemos los resultados. Queremos una Venezuela linda, limpia, como siempre ha sido. Y lo demás es cuento. Los votantes deben tener en cuenta algunas recomendaciones claves a la hora de acercarse a las urnas. Traer la cédula, recibir el instructivo, saber marcar muy bien dentro del recuadrito de la foto del candidato y depositar el voto en la urna. Arrancamos a las 6 de la mañana, se cierran urnas a las 6 de la tarde. Pero si después de las 6 de la tarde llega a haber gente todavía que no ha podido votar, nosotros debemos permitir que esa gente vote y ahí sí se cierran las urnas. Cabe recordar que aquellas personas que no cuenten con la cédula de ciudadanía venezolana no podrán votar, ya que no existe otro documento equivalente autorizado por el Consejo Nacional Electoral. Gracias. Gracias. Gracias.